Eh, vamos con la bruja a ver qué tiene en su casa. No, me va a querer convertir en sapo. Ah, pues te quedas aquí, ¿qué te convierte en sapo aquí? No, mejor voy contigo, capaz si llega aquí y me convierte en sapo. No, 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 yo voy contigo, hermana, llévame, por favor. ¡Ay, espérate! No me agarres así de feo, me duele. ¡Ve, ve, ve! ¡No quiero ir con la bruja! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay, cállate! Te voy a aventar la carretera, si no te calles de rocico, me llamertaste. Cállate poquito y ya llegamos. Vamos con la bruja, no tengas miedo, pinche llorón. ¿Estás loca? Ve tú sola, si es que no tienes miedo. Mira, le voy a tirar con esta piedra. ¿Qué le pasa? ¡Está loca mi hermana! Yo mejor me voy de aquí. ¡Espérame, no quiero que me convierta en culo! ¡Espérame! ¡Ay, estos niños! ¿Qué les pasa? Van a despertar a mi hija. No quiero que le pase nada a mi hija. ¡Van a ver! ¡Ay, hermano! ¡No sientan miedosos! Creo que no está. ¿Qué tal si vamos a meternos? ¡Ahí está! Y bueno, ¿quién se debe meterse? Yo me voy a meter, creo que fue de compras. Bueno, ya voy a ir. Dejemos de la charla. ¡Vámonos! ¡Aquí está! ¿Qué les pasa a ustedes, niños? ¿Por qué vienen a mi casa a enfadar? Casi le pegan a mi hija y yo no soy bruja. Lo siento, señora. Fue mi hermana la que dijo que se llamaba bruja. Pues va a mirar tu hermana. Bueno, y si vuelven a pegar, van a vérselas conmigo. Mira, mi hermana. No te vayas a ver de aquí solo. Guau, mamá. Estaba muy rica la comida. Y bueno, mamá, te quiero mucho. Ya me tengo que ir al colegio. Sí, hija. Espero que te vaya bien en el colegio. Te quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! Chicos, yo pongo la casa para hacer los chocolates. Ok, chica, muy buena cooperación. La verdad, gracias por poner la casa. Y bueno, todo es bienvenido lo que ponga, no importa si es caro o no cuesta nada. Yo voy a poner chocolate y algunas decoraciones. Voy a ver algunos tutoriales de hacer algunos chocolates con amor. ¿Existirá la bruja? Voy a ir.